Me fui muy triste pensando por el camino Y recordaba la tarde cuando te tuve Contemplaba las figuras de las nubes Igualitas las que miraba contigo Fue testigo el sol rojo de esa tarde De lo grande de nuestro romanticismo Lo que tuvimos no fue algo pasajero Fue amor sincero de esos que marcan destinos Un remolino de pasión y de ternura Al borde de la locura fue lo que los dos vivimos Si nos quisimos con pasión intensamente Ahora que quiero verte tú me niegas tu cariño Voy por el mundo apurriado por un despecho Y aquí en mi pecho quieren crecer sus raíces Yo la quise y la quiero todavía Y el alma mía me la sigue reclamando Sigo buscando alivio para mi mal Y en el caudal no encuentro orillas ni fin En un tilín está guindando mi vida Por la herida que me causó su puñal Al meditar de noche cuando me acuesto Entre dormido y despierto Ay yo que la estoy tocando Casi llorando me paro y pido al supremo Porque será que lo bueno Es poco y no dura tanto No, 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 no Gracias.